Soy licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. Acá aprendí sobre liderazgos, oratoria y comunicación. Hace más de una década despliego mis aprendizajes en la consultoría. En el 2015 me recibí de doctor en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Córdoba. Dediqué mi tesis a la formación de la clase dirigente argentina. Lo aprendido lo aplico en la consultoría.